Será este domingo cuando inicie el Serial Delegacional 2023, una actividad deportiva que reúne a corredores de todo el Estado y la Unión Americana para completar circuitos en las delegaciones rurales de Tecate. Así lo señaló Rodrigo Ramírez, director del Instituto Municipal del Deporte. Esperan, dijo, recibir alrededor de 350 atletas en este primer circuito que se realizará en La Rumorosa. A partir del mes de abril vamos a tener actividades sin parar hasta noviembre, diciembre, que son nuestros últimos eventos. Y claro, iniciamos con lo que es el Serial Delegacional, ya inicia el domingo, este próximo domingo 16 de abril en La Rumorosa, en el lugar del Cóndor. Esperamos una participación de 350 personas, pero igual si se llegan a agotar las inscripciones en estos días, vamos a abrir más para que nadie se quede sin participar en este evento. Tendrá un costo de 100 pesos, se pueden venir a inscribir aquí a las oficinas del Instituto de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la noche. En total serán seis circuitos y los participantes podrán recibir una medalla alusiva al evento. Cada circuito tiene un costo de 100 pesos y lo obtenido será para invertirse en las distintas instalaciones deportivas de todo el municipio. Todos van a tener acceso a la medalla, absolutamente todos. Tenemos 350 medallas, pero si se llegan a inscribir más, en el próximo Serial del siguiente mes se les va a hacer la entrega a las personas que no alcanzaron medallas, se les va a hacer la entrega ahí. El año pasado tuvimos una idea que sí se manejó muy bien, pero no estaba tan accesible para la gente por el pago, el monto completo en ese momento. Por eso este año lo hicimos una semana antes de cada evento, vamos a hacer la inscripción por delegación, vamos a estar cambiando los números para que no sea el mismo y la gente no se vaya a confundir. Y sí, vamos a tener 100 pesos por cada delegación. El director del INDETE manifestó que con estas actividades están buscando también detonar el turismo en cada delegación rural, considerando la asistencia de tantos deportistas. Cada delegación, dijo, tiene características únicas que valen la pena darlas a conocer y qué mejor que practicando el deporte. En este caso se va a manejar la parte del turismo con cada delegación, porque lo que estamos pretendiendo en cada uno de estos eventos es que la delegación lleve a conocer lo que vende. No sé si tiene hacer una mini verbena en las mañanas, que la gente consuma lo local para que el corredor pues conozca todo lo que hay en esa delegación. El pago de los 100 pesos va a ser el kit de número de corredor y la medalla. Y pues los servicios que se ofrecen en todas las cargas, que son el servicio de baño, servicio médico, la seguridad y lo que es la hidratación en el evento. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.